hola hola mi querido libra bienvenido una vez más a mi canal vamos a tener la lectura para ti hoy para la semana del 17 al 23 de agosto 2020 recuerda libra que esta lectura es de forma general no es para nadie en específico pero si te gusta y te resuena le puedes dar like de vista arriba lo puedes compartir con tus amistades me puedes dejar tus comentarios por supuesto y también si eres nuevo o nuevo en el canal y te gustó la lectura y no te quieres perder la próxima todo lo que tienes que hacer es activar esta campanita que está acá abajo para que te lleguen mis vídeos que son de forma semanal y gratuitas vamos a ver libra que dicen los ángeles del amor bueno dice que hay una atracción atrae el amor romántico cuando vive el instante presente con plenitud muy de acuerdo con esto quiere decir básicamente te está diciendo que cuando tú estás viviendo el hoy en la hora si todo está yendo bien si todo está yendo fabuloso no estés pensando que porque esto es tan bueno no son simplemente disfrútatelo gozatelo vacílatelo porque eso es lo que estás viviendo ahora eso es lo que vale ok no traigas nada negativo a tu relación simplemente disfrútatelo relájatelo relájate y disfrútatelo ok del otro lado te dice perdonar y aprender liberando el pasado se vive mucho más amor en el momento presente eso no podemos estar trayendo cosas del pasado a esta relación si ustedes estuvieron como decir si es una relación de personas que ya son un poquito más maduras todo el mundo tiene su historia eso esa historia se tiene que quedar atrás en el pasado no pueden estar trayendo cosas a cosas a su la relación nueva ok vamos a ver ya libre quiere salir fíjate libre quiere salir vamos a ver libras ok fíjate te voy a decir libre de alguna manera siento como que estás viniendo de una situación difícil como que has pasado por una situación difícil sin embargo siento como que de alguna manera estás obteniendo esa conexión esa esa conexión contigo y de alguna manera estás logrando ver las cosas con otra visión veo como que estás viendo estás como que aceptando estás te estás dejando llevar a veces decimos hay dios míos ayúdame pero no dejamos que nos ayude seguimos insistiendo eso pero siento que en estos momentos tú en realidad estás dejamos que tú en realidad estás dejamos que tú en realidad estás dejando las cosas en las manos del universo de si tú sabes que ya yo no puedo con esta carga yo necesito ayuda y la estás aceptando esa posición tuya mi querido libre a la ese te va a llevar a algo bonito a algo diferente y vas a ver la diferencia enorme entre las dos situaciones porque porque fíjate estás quizás 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 todo esto tenga que ver también con alguien o una conversación de alguien que va a estar llegando a tu vida veo que hay alguien que va a estar llegando a tu vida alguien un poco bastante generosa o generoso una persona que tiene poder una persona que tiene mucho conocimiento y esta persona te va a estar ayudando a encontrar ese equilibrio mental esa como organizar tus ideas te va a dar esa paz que tú necesitas para poder enfocarte en lo que tú necesitas veo que vas a estar si teniendo esa conexión contigo con como en modo de ese modo de encontrar tu espiritualidad necesitas conectarte con tu espiritualidad y eso lo estás logrando en la carta aquí del ermitaño veo esa esa conexión esa claridad siento que vas a lograr finalmente encontrar esa luz que estás buscando esa iluminación de adentro hacia afuera es lo que eso lo vas a conectar y eso te va a ayudar por supuesto a esto te va a llevar a que la familia se sienta feliz te va a llevar a disfrutarte lo que tienes libre ok normalmente no te puedes disfrutar porque tienes tu mente en muchas cosas pero este viaje sientes esa paz esa 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 felicidad siente que te estás disfrutando la familia y te sale la carta del sol la carta del sol te está diciendo que vas a encontrar vas a recuperarte de tu vida toda esa situación vas a crecer por supuesto vas a crecer y vas a encontrar ese éxito que tanto estás buscando veo prosperidad y mucha alegría en estas cartas mi querido libra así que está muy bien me parece muy bien es un buen momento para cambios cambios y cambios ok mira esta esta situación del pasado que tuviste de alguien que te rompió tu corazón y eso te hizo ser una persona más fuerte una persona más y como te digo una persona que una persona dura una persona que no confiaba una persona bien que tenía mucho resentimiento y muchas cosas como 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 que tú sentías que ya nada no podías confiar en nada ni en nadie ok pero esa situación de ahora en adelante va a cambiar totalmente yo siento que esa esa intuición esa espiritualidad todo eso toda esa situación te va a es como que tú ya sentiste que ya llegaste a un punto de que ya ya yo no quiero más nada que sea lo que sea no me interesa y eso te va a llevar a una buena situación porque fíjate esto todo pasa para una enseñanza todo pasa para que uno aprenda y lo que no te mata te hace más fuerte y básicamente lo que estoy viendo es que esto te hizo más fuerte mi querido libras y veo que tú en estos momentos eres una persona brillante en la materia de 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 podría ser de empresa siento que eres una persona que te admiran es una persona bien competitiva una persona que la gente quiere mucho y en materia de amor te puedo decir que esa persona que tienes al lado esa persona es tu alma gemela ok ahí hay una sexualidad increíble esta persona te adora esta persona le digo todo quiere todo contigo y esta persona de su mano vas a encontrar esa 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 tan tan anhelada prosperidad que tú necesitas veo como que de alguna manera va a surgir algo entre ustedes en materia de empresa veo que quizás las dificultades los van a hacer llevar a buscar soluciones a su problema a lo que aparte si tienen una parte económica si tienen una parte un problema económico ustedes van a siento como que van a va a surgir una idea brillante entre ustedes que los va a sacar de esa situación y veo que es veo el final de todas las dificultades el final de todas tus dificultades viene libra viene el final de todas tus dificultades y viene con mucha naturaleza con mucha gracia con mucho mucha creación veo mucha abundancia ok veo mucha abundancia que viene acá veo que van a estar moviéndose veo un movimiento en ustedes veo que van a estarse saliendo quizás haya una mudanza quizás se muden de estado quizás se muden de casa pero veo un movimiento entre ustedes veo negociaciones veo buenas noticias ok si estás esperando unas noticias para ese tipo ese tipo de empresas ese tipo de negocios que quieren formar esto se va a estar dando muy pronto muy buenas noticias vienen para ti y veo mucha mucha negociación y balance en esta situación y te podría decir que esto podría ser de la mano de alguien de un signo de Capricornio esta parte del negocio siento que viene con de la mano de Capricornio quizás mi querido Libra quizás mi querido Libra esa sea tu pareja vamos a ver un poquito más para aclarar eso vamos a ver un poquito más wow ok bueno pues yo te puedo decir que esta persona tuya de interés es una persona que está más que lista más que dispuesta más que dispuesto a empezar de nuevo esta persona le encanta la idea de un nuevo comienzo de una aventura de un te digo esta persona quiere quiere algo nuevo y esta persona definitivamente es tu alma gemela fíjate que salieron la carta de los enamorados y te salió la carta del alma gemela no hay dudas no hay dudas no hay dudas Libra no hay dudas que esta es tu persona esta persona es una persona estable una persona que te cuida que quiere lo mejor para ti es una persona intuitiva una persona muy intuitiva y una persona que está más que dispuesto o más que dispuesta a a correr el riesgo contigo y por ti ok veo mucha veo mucho mucho romance veo mucho amor entre ustedes mi querido Libra ok aquí te está saliendo la carta de es como jossman le dice esta es la carta que te dice que te da claridad al final del túnel es como que es la carta de las decisiones en la carta es como es como un llamado básicamente quizás un poquito de tu pasado y quizás tú tienes que hacer una recapitulación en tu vida como para a veces poner una pausa y revisar que fue lo que hiciste mal en el pasado para que no te vuelva a suceder en el presente pero te sigue saliendo aquí el amor el amor el amor el amor te sigue saliendo te sigue saliendo la unión fuerte con esta persona te sigue saliendo esa fuerza ese poder ese coraje vas a sacar todo eso de dentro de ti y eso lo vas a convertir en algo bueno y pronto van a estar celebrando toda esa buena fortuna toda esa buena fortuna que el universo te va a dar porque te la mereces ok aquí todo lo que viene para ustedes suerte y destino suerte y destino celebraciones es tiempo de celebrar mi querido Libra tiempo de celebrar wow 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 bye wow 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 fíjate Libra la lo que viene para ti es tan bueno y tan increíble todo va a salir muy bien todo no te creas que las cosas son fáciles por supuesto vas a trabajar duro vas a luchar por eso que quieres van a aparecer cositas en el medio que vas a tener que solucionar pero no te rindas, nunca te rindas, nunca te des por vencido nunca, 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 ok esta persona que está a tu lado, fíjate, esta persona te va a dar todo el apoyo del mundo y veo aquí victoria en todos tus proyectos veo que vas a encontrar esa claridad en todas esas situaciones que tú en todas esas ideas, vas a encontrar esa claridad, ok, aquí, mira pero fíjate, tengo que decirte, tengo que decirte que tienes que tener mucho cuidado porque te va a ir tan bien, ok, que puedes caer en tentaciones, Libra puedes caer en tentaciones, puedes caer en adicciones, ok nada de muchas celebraciones porque podrías empezar por una celebración y terminar un poquito con un poquito de adicción, quizás a las fiestas, al alcohol o lo que sea pero te está alertando, esta carta te está alertando que tienes que tener cuidado de las adicciones, tienes que tener cuidado de las obsesiones tienes que tener cuidado con el materialismo, ok mucho, mucho cuidado, no te excedas tienes que poner un control en todas las cosas y siento que de alguna manera esta persona en tu vida es una persona que te va a ayudar a mantener ese liderazgo y a como que a enfocarte, ok y a mantenerte enfocada, enfocado te voy a decir algo más, te voy a decir que te dije que podría ser alguien del signo de en este caso podría ser alguien del signo de Capricornio que te vuelva a salir acá pero veo muy fuerte también a alguien que podría ser el signo de Leo cualquiera que sea tu situación, si fuera un Leo por seguro que es esta persona y en tu caso si es una persona de Capricornio podría ser Capricornio también, ok wow, está muy bueno está muy bueno, Libra lo que viene para ti está increíble está súper mega fabuloso pero te advierto, por favor es tan bueno que podrías relajarte y podrías echarlo a perder, ok pero por favor, ya estás alertado estás alertada y mucho cuidado con las cosas todo en exceso es malo hasta lo bueno es malo en exceso, ok así que vamos a ver un consejito de los arcángeles para Libra Libra dice que el arcángel Zakir permanece a la escucha de las instrucciones de amor que provienen de tu futuro de tu fuero interno o a través de los otros, ok es decir, estate pendiente a esas señales de amor a esas instrucciones de amor que vienen de ti o que vienen de otra persona básicamente tienes que estar abierto y abierta a recibir y a dar ese amor porque es un amor verdadero es tu alma gemela es lo mejor de lo mejor vas a estar básicamente, yo te digo siento que vas a estar en tu mejor momento después de todo lo que has pasado Libra viene un momento increíble para ti así que yo así te lo auguro recuerda si te gusta dedito arriba comparte, comparte, comparte déjame tus comentarios activa la campanita te mando todas mis buenas vibras espero que así sea porque te lo mereces porque el universo así te lo va a dar y yo por mi parte te mando todas mis bendiciones y nos vemos en el próximo video bendiciones de tu gitana chao